Vosotros, Cristian, buen día. Hola, buen día, Nacho. Sí, estamos en la puerta de Comodoro Pi. Hoy se da la sentencia final del caso Lucas González. ¿Recordás, Nacho, en noviembre de 2021, esta persona, este joven, que fue asesinado por policías de la ciudad? Bueno, recordemos que hoy se va a dar esta sentencia. Están pidiendo prisión perpetua y justamente estamos con Julián Salas, uno de los chicos que lo acompañaba ese día a Lucas en el auto, ese día que fueron baleados. Julián, ¿con qué expectativas venís hoy acá a Comodoro Pi? Primero que nada, buen día. Lo único que venimos es con ganas de que la justicia haga lo que tenga que hacer, que sea una condena justa para los tres asesinos que, bueno, nos hicieron vivir este infierno, a mis compañeros y a Lucas, que ya no lo tenemos más. Y queremos que sea una condena justa, porque lastimosamente no vamos a tener más a Lucas con nosotros. Hablas de un infierno, Julián. ¿Cómo fue vivir este tiempo, los meses posteriores, el año posterior, digo? Fue duro porque estuve con mucho tratamiento psicológico, porque la pasé muy mal ahí adentro. Desde el primer momento, desde el momento que nos tiraron al piso, nos esposaron hasta que estuvimos pasando la noche presos. Fue duro, fue muy difícil de tratar, pero por suerte con mi psicóloga pude llevarlo y lo voy llevando a poco, de lento, pero lo voy llevando bien. Nacho, le voy a pasar el retorno a Julián para que directamente él te escuche. Ahí ya te está escuchando Julián para que le puedas hacer las preguntas. Julián, buen día. Muchísimas gracias por este ratito que nos está dando. Imagino un inmenso dolor. Cuando hablamos de que la justicia haga su trabajo, por supuesto que siempre uno espera, escuchaba a la mamá ayer diciendo que no salgan nunca de la cárcel como mi hijo nunca va a poder salir del cementerio. Imagino el dolor, imagino lo que esperás, pero contame de vos, de estos días, no de estos días, de estos últimos días, de este año, y cómo pensás que te va a pegar para adelante esto, Julián. Y buen día, primero que nada. Es muy doloroso porque lo tenés que ir llevando día a día y yendo a entrenar a un lugar donde no lo encontrás a Lucas, como el año pasado, que él nos llevó a Barracas y estuvimos ese año sin él. Fue muy duro ir a entrenar. Y la verdad que ahora lo estamos llevando a poco y hoy es un gran día para todos nosotros y para que Lucas pueda tener un poco de paz. Julián, hasta donde nos quieras contar y tengas ganas. ¿En algún momento te atormentaste con pensar que vos podrías haber sido Lucas? Sí, porque fue una tragedia muy grande, porque ellos se bajaron del auto y empezaron a dispararnos. Fue así de la nada, entonces nosotros no entendíamos nada. Claro, claro, me imagino. ¿En el equipo están esperando, van a hacer algún acto en el próximo partido, luego de la sentencia que se conozca hoy? Sí, algo lo vamos a hacer a Lucas, porque siempre lo llevamos presente, como en cada partido. Yo cada partido que juego, una remera o algún homenaje lo vamos a hacer, porque siempre va a estar con nosotros. Julián, te agradezco enormemente este ratito que nos diste, en medio de este inmenso dolor, imagino un desahogo muy grande cuando conozcan la sentencia. Y muchísimas gracias, una vez más, Julián. Gracias. Ahí estamos. Ahí estaba, ahí estaba Julián Salas. Justo le agradecemos que estaba por ingresar. Nacho está, la audiencia estaba convocada para las 10 de la mañana, estuvieron los padres de Lucas, muchísimas personas, recordemos que Lucas es de Florencio Varela, era de Florencio Varela, muchísimas personas se acercaron hasta acá y en este momento están ingresando a la sala de audiencias, donde el tribunal, justamente el número 25, va a estar dando la sentencia final. El abogado Gregorio Dalbón pidió prisión perpetua para los tres imputados por el asesinato de Lucas González. Hay que recordar también, Nacho, que hay 11 policías más que están acusados de haber sido cómplices de este asesinato y también la tentativa de homicidio contra los otros tres jóvenes, entre ellos Julián, que también viajaban en ese auto. Cristian, muchísimas gracias. En cualquier momento volvemos a tomar contacto contigo. Hasta luego. Ahí estamos.